En esta presentación, continuaremos con el estado de flujos de efectivo, analizando las actividades de financiamiento, analizando el efectivo prestado en pagarés. Vamos a utilizar la información con nuestro balance comparativo, la cuenta de resultados y la información adicional, centrándonos en el balance general comparativo. Primero que se utilizará para crear esta hoja de trabajo. Tenemos que revisar esta hoja de trabajo, buscar todas las diferencias y encontrar un hogar para ellos, comenzando, por supuesto, con el dinero en efectivo aquí. Y luego saltamos para recoger todos los flujos de efectivo de las actividades operativas. Y así es como la gente suele empezar con esto. Y en lugar de ir solo de arriba a abajo, seleccionando las actividades operativas, luego regresamos y recogimos los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Ahora vamos a bajar y recoger las actividades de financiamiento, y esas tienen que ver con los pagarés pagaderos aquí. Así que tenemos los pagarés por pagar, y tenemos esta emisión de acciones ordinarias. Así que esas van a ser cosas que normalmente van a estar en el financiamiento. Y ustedes podrían pensar en eso, bueno, ¿cómo iba yo a saber esto? ¿Qué? ¿Por qué iba a saber que esto estaba pasando? Bueno, si pasamos por estos, recuerde que el efectivo obviamente está aquí abajo, ahí es donde comenzamos. Y luego los activos corrientes frente a los pasivos corrientes, la mayoría de ellos van a estar aquí, y van a hacer las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos pagados por adelantado y luego el equipo. Tuvimos que saltar. Tuvimos que pensarlo. Y la prueba que tendría normalmente sería, quiero decir, te acostumbrarás a saber a dónde irán estas cosas después de un tiempo. Pero sería, ¿hay una entrada en el diario? ¿Qué es la entrada del diario? Si hay una entrada de diario que está relacionada con una cuenta de estado de resultados, una parte principal está relacionada con una cuenta de estado de resultados, entonces probablemente pertenezca a los flujos de efectivo de las operaciones. La mayor parte de los flujos de efectivo provendrán de las operaciones, porque eso es lo que hacemos. Así que esta va a ser probablemente la sección más grande. Es por eso que pasamos la mayor parte del tiempo concentrándonos en ello. Si revisamos las entradas del diario, y no vemos ninguna cuenta importante del estado de resultados, entonces es probable que se trate de inversión o financiación. Si compramos algo, como hicimos con el equipo y el activo, entonces va a ser una forma de inversión. Porque estamos invirtiendo, no estamos financiando, estamos invirtiendo. Podríamos haber financiado el equipo con un préstamo, y eso va a ser parte de una transacción, pero la compra real del equipo, el efectivo relacionado con él irá aquí, y así. Y luego cuando revisamos las cuentas por pagar, y luego los pagarés por pagar, comenzamos a pensar, bueno, un pagarés por pagar, probablemente solo lo escuches y digas, eso probablemente suena como si no estuviera funcionando. Probablemente sea financiación o inversión. Va a ser financiamiento. También puede pensar en eso con una entrada en el diario. ¿Cuál sería la entrada normal en el diario de una nota? Bueno, debitaríamos efectivo, probablemente tenemos efectivo, y vamos a acreditar un pasivo por pagarés, y no hay ninguna cuenta de estado de resultados relacionada con eso. La otra cara de la moneda es cuando pagamos el pagaré, que acreditaríamos en efectivo y debitaríamos el pagaré. Ahora, los intereses podrían estar involucrados allí, pero ese no va a ser el componente principal de la financiación del pagaré. Por lo tanto, no es una actividad operativa. No es una especie de parte del estado de resultados, la mayor parte de las notas, no es un estado de resultados. Así que no es una actividad operativa, y no estamos comprando nada, necesariamente. Si acabamos de pedir un préstamo, si tenemos dinero, efectivo y crédito como un pasivo, entonces no va a estar en las actividades de inversión. Ahora, podríamos haber financiado el equipo, y si lo hacemos, si financiamos el equipo, entonces no hay flujo de efectivo involucrado, y tendremos que lidiar con eso. Pero si solo pidiéramos prestado efectivo, entonces estaría aquí abajo en las actividades de financiamiento. Entonces, en este caso, estamos diciendo, está bien, el pagaré a corto plazo pasó de 10 mil a 15. Subió. Eso significaría que se podría pensar que pedimos prestado dinero en efectivo. Así que uno pensaría que eso sería un dinero prestado ahora, de nuevo, no va a haber muchos préstamos o mucha actividad de préstamos, porque no es algo que hagamos todos los días. No vamos a tenerlo. No va a ser como la cuenta de efectivo donde hay un montón de actividad en el libro mayor. Pedimos préstamos cada cierto tiempo, y los pagamos periódicamente, generalmente mensualmente, o más de una vez al mes. Así que no va a haber mucha actividad en el libro mayor para los préstamos, pero probablemente sea más complicado que simplemente pedir otro préstamo de 5 mil dólares. Puede ser así de simple, pero podría ser más complicado. Es posible que tengamos varios préstamos agrupados en esta cuenta de préstamos, o que tengamos algunos más que sacamos y realizamos pagos. Así que podría ser más complicado que esto, pero no quiero ir. No queremos pasar por el GL en este momento y complicarlo más. Solo queremos poner el número aquí de vez en cuando, y luego desglosar esa diferencia para que aún podamos reconciliarnos. Lo mismo ocurre con este préstamo. Este préstamo pasó de 77.500 a 100.000 aproximadamente. Y así fue aumentando. Uno pensaría que pedimos prestado más dinero. Ahora, de nuevo, pongo aquí el pago en efectivo, porque al final del día, en realidad vamos a pasar a pagar en efectivo una vez que hagamos nuestros ajustes. Así que probablemente deberíamos haber comenzado aquí diciendo, supondría que sería un préstamo, y luego, si algo lo cambiaba, entonces diríamos que pagó. ¿Por qué cambiaría? Porque hay otras cosas. Hay algunas otras cosas que van a suceder con el detalle y con los préstamos, y con cosas como el equipo. Por lo general, ese será el caso. Vamos a tener que indagar en el GL, y mirar esas pocas transacciones relacionadas, y ver qué les sucedió realmente. El punto en este momento, sin embargo, es que cualquier efectivo que haya ocurrido con el préstamo va a ser una actividad de financiamiento, y queremos ponerlo en las actividades de financiamiento. Y antes de entrar y desglosar todos los detalles, primero queremos usar estos dos números para poder conciliar. Podemos conciliar con este número de flujos de efectivo aquí, una vez que conciliemos, una vez que tengamos todo registrado, todas las herramientas, todo sobre la mesa, entonces podemos volver atrás y cavar a través del GLS, y ver lo que realmente sucedió en estos préstamos, y ver cuántos préstamos hay, qué sucedió con ellos, y desglosar de una manera sistemática, de una manera que todavía estará en equilibrio. Y lo que realmente estamos tratando de hacer es decir, aquí están los 22.500 que queremos ver. Queremos romper eso, pero aún así romper esta diferencia. Lo que sea que lo dividiamos, debería sumar 22.500, y estaremos bien. Así que queremos, pero primero quiero asegurarme de que estamos en equilibrio, y luego hacer eso, y ese será un proceso más fácil. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son algunas de las cosas que vamos a buscar cuando eso suceda? Vamos a revisar el GL, y vamos a buscar cualquier préstamo que haya sucedido, y vamos a decir qué sucedió aquí, ¿es solo una línea? ¿Solo una línea de crédito? ¿Acabamos de sacar otra línea de crédito de 5.000 que vamos a pagar en el futuro? ¿O es más complejo que eso? ¿Hicimos pagos por ello? Posiblemente, compramos equipos y financiamos equipos que van a ser más complejos. ¿Por qué? Porque realmente no pagamos en efectivo. Es decir, allí no hay dinero en efectivo. No hay débito ni crédito en efectivo. Si compramos equipos y los financiamos, no hay flujo de caja. Entonces, si ese es el caso, vamos a tener que lidiar con eso. Y ese es a menudo el caso cuando el equipo, por ejemplo, aumentó aquí y tenemos un préstamo aquí, por lo que parece que podría haber una opción de financiamiento en la que compramos equipo que no recibió el efectivo y por lo tanto, no es realmente un elemento de flujo de efectivo. Vamos a tener que lidiar con eso y pasar por eso. Así que ese es el tipo de cosas que analizaremos cuando hagamos estos ajustes. ¡Gracias!